Dominio de la función igual a raíz de x Esta función tiene un problema obvio Que es que tú puedes hacer la raíz cuadrada de 2 Y te da lo que te dé, raíz de 1 es 1, raíz de 0 es 0 Pero ¿cuánto es raíz de menos 1? Nada, porque no se puede dar raíz de número negativo Entonces el dominio de la función que tiene raíz de x o de esta Son los números mayores o iguales que 0 Es decir, desde 0 hasta más infinito Queda una inequación ¿Cómo que no? Vamos a ver ¿Cómo que no se puede hacer la raíz cuadrada de 2? ¿Quién dice que no se puede hacer la raíz cuadrada de 2? ¿Cómo? ¿Cómo que dice que no se puede hacer? No, lo que dice es que cuando estéis operando con raíz de 2 No lo hagáis con la calculadora No está diciendo que no sea un número real 1,41 es un número Esta x tiene su parejita Entonces, para resolver cualquier dominio De cualquier función Que tenga una raíz Y ahora viene lo gordo De índice par ¿Qué quiere decir índice par? ¿Qué quiere decir índice par? ¿Qué quiere decir índice par? Que sea una raíz cuadrada O una raíz cuarta O una raíz sexta Etcétera Si el índice es impar Que estos lo ponen en el examen y os pillan El dominio es todo r Pero si es par 2,4,6,8,10 ¿Qué se hace? Voy a poner un ejemplo Raíz de 6 menos 2x Igual a raíz de 6 menos 2x Mecanismo para hallar el dominio Ya te digo que No puedes decir que no sabes o no te sale Porque esto es un mecanismo Tú no sabes Cómo funciona el móvil Sin embargo, sabes usarlo ¿No? No te hace falta saber Cómo cuando tú tecleas En un punto de la pantalla El móvil detecta que has tecleado la A Y eso va a la pantalla No hace falta Pues aquí tampoco te hace falta saber Por qué Simplemente lo haces y punto Es un procedimiento Primero Inecuación Lo de dentro de la raíz Mayor o igual que 0 En este caso sería 6 menos 2x Mayor o igual que 0 Resuelvo Sería Menos 2x Mayor o igual que menos 6 Tenéis que recordar De las inequaciones Que cuando había un menos Delante de la x Se cambiaba todo de lado Quedaría 2x Menor o igual que 6 Se cambiaba Esto de signo Esto de lado Y esto de signo Pero eso son las inequaciones ¿No? Sí Resuelvo Y la solución Es el intervalo La solución El dominio De esta función Es Desde menos infinito Hasta 3 Podemos hacer Una tabla Para ver Que no miento Por ejemplo El menos 1 El 2 El 3 El 4 El menos 1 Quedaría Menos 1 por menos 2 2 6 más 2 8 Quedaría raíz de 8 Es un número 6 menos 2 Por 2 Raíz de 2 Es otro número 6 menos 2 Por 3 0 Es otro número Sin embargo Cuando llego al 4 Me queda 2 por 4 8 6 menos 8 Menos 2 Queda raíz de menos 2 Que no Es un número ¿Veis? Si cojo Si cojo cualquier Número por debajo Me va a dar Raíz de un número Negativo Y del 3 Para acá Me sale un número Positivo Del que se puede hacer La raíz cuadrada Y así es todo Ahora tenéis que unir El conocimiento Que tenéis De las inequaciones Si las habéis estudiado Con las raíces ¿Veis? ¿Veis?